En Terramol de Tres Ríos se llevó a cabo una de las exposiciones más importantes del año. Allí vimos al pintor Armando Fallas, compartiendo e intercambiando ideas junto a otros colegas. Aquí la ventaja que tenemos es que estamos bajo sombra, ¿verdad? También el servicio de seguridad es excelente, la administración es excelente también. También tenemos mucha visita de mucha gente de todo el país, por decirlo así, ¿verdad? Pero lo que más llamó la atención de la gente que pasaba por allí fueron sus pinturas. Los comentarios fueron muchos. Excelente, es un maestro, de verdad que son obras, así como que fueran fotografías. Los diseños, los colores, todo, es una gama variable, es algo, están demasiado bonitos. Estoy enamorada de eso. Es preciosa los colores y a mí me encantan los caballos también. Como siempre el corazón de Armando va más allá. En este caso lo que voy a hacer es donar a esta gente que se le quemó la casita en Barrio Cuba. El 50% de lo que yo logre vender acá en Terramol, el 50% va a ser donado a esta gente que perdieron su casa en ese lugar. Esperemos que su trabajo sirva para llevar un poco de alivio a estas familias que lo necesitan. Adelante maestro con ese entusiasmo que lo caracteriza, no solo en sus extraordinarias pinturas, sino también al ayudar al que más lo necesita. Personas como usted, hacen grande a Costa Rica. Demasiado, demasiado, claro que sí. Personas como usted, hacen grande a Costa Rica. Personas como usted, hacen grande a Costa Rica. Personas como tú, hace favoritos. Personas como usted, hacen grande a Costa Rica. Gracias.